Hola chicas, muchas gracias por acompañarme en un nuevo video Por si ustedes aún no me conocen, yo soy Mar Y estoy muy contenta de tenerlas conmigo en este video Hoy las traje al mercadito, así que por aquí las dejo viendo Miren chicas, esto fue lo que estuve comprando en el mercado Más o menos les voy a ir mostrando para que ustedes más o menos vean los precios Estuve comprando jitomatitos y chilitos Ahorita más o menos no compré mucho, compré lo que hacía falta Para la semana que fueron jitomatitos, miren Está muy bonito, lo agarré de 13 pesos, había de 12 y me parece que de 11 pesos Pero estaban más feitos y esos de por aquí están muy bonitos Miren, estuve comprando un cuartito de chiles tan pequeños Esos chiles son mis favoritos No me gustan tanto los jalapeños o los muy chiquitos, me gustan estos que son tan pequeños Miren, esos son los que estuve comprando, estuve comprando un cuartito Esos fueron 10 pesos me parece Estuve comprando cebollas Estuve comprando 3 cebollas Miren, porque la cebolla siempre siempre hace falta Estuve comprando 2 pepinos, por acá pueden ver Uno está más pequeño, pero estuve comprando 2 pepinos Más o menos eso es lo que luego ocupamos Ven que para las comidas y así para acompañar En donde es súper bien Estuve comprando, ah bueno, del mercado fue esto de verdurita y de fruta En esta ocasión nada más compré un trozo de lo que fue sandía Se me antojó muchísimo, se ve súper rica, súper roja A ver qué tal está Ya he visto que hay mucha sandía, así que voy a ver si está dulce Me costó 22 pesos este pedazo Miren chicas, igual estuve comprando tortillas Ya las puse aquí en una servilleta Pero estuve comprando tortillas De estos fueron 18 pesos porque fue un kilo En sus ciudades en cómo está la tortilla, no sé Cuéntenos porque yo siento que acá ya está muy cara Están 18 pesos Y estuve ya comprando en una cremería Esto de por aquí Estuve comprando un cuarto de lo que fue Longaniza de la de Robianda Estuve comprando longaniza de la de Robianda Estuve comprando un cuartito de queso panela Como pueden ver aquí Y estuve comprando de la cremería Una lata, bueno, ajá Una lata de frijoles Son naturales Nada más que ya los venden así, hervidos Y pues es muchísimo más práctico No sé yo, sí Bueno, esto fue de la cremería Esto, esto, los frijolitos Y estuve comprando dos gelatinas de chocolate Porque se me antojaron muchísimo Entonces traje una para mí y una para el gordo Esto simplemente es un antojo Pero es parte de lo de la cremería Y por esto fueron 108 Por lo que fue la verdura Fueron 56 pesos Estuvo bastante bien La sandía, esa les digo que salen 22 pesos 18 pesos lo que fue las tortillas Y estuve comprando 20 pesos de chilitos de esos Para hacer salsa macha Así que próximamente igual estaremos haciendo salsa macha Porque ya se nos acabó de la última vez que hice Y estuve comprando 20 pesitos de manteca Que es medio kilo Esto para hacer los frijoles Porque siento que salen muchísimo más Deliciosos De hecho ahorita voy a estar haciendo los frijoles Y se los voy a compartir en este video Pues para que quede este Un poquito más completo este video Y pues sí chicas Más o menos esto fue lo que fueron las compras Del mercadito Para esta semana Salieron en unos 220 y tantos pesos 226 pesos Más o menos Lo que estuve haciendo la cuenta Por esto Ustedes como ven Yo creo que estuvo bastante bien Porque fue pasadito del kilo Del jitomate Estos chiles Aunque son un cuarto Para nosotros es muchísimo Donde nos alcanza Muy bien Unas semanas A semana y media Las cebollas igual Los pepinos igual La sandía pues igual Nos va a alcanzar una semana Más o menos Esta si es comida para ahorita Los frijoles Nos va a alcanzar para algunos días Como para unos 3 días Tal vez 4 días Entonces está súper bien Y pues ustedes Coméntenme Les digo que fue lo que hizo falta En esta ocasión La verdad casi no les comparto Compras del mercado No sé si a ustedes les gusta Aquí bajito Coméntenme Porque pues si les gusta Les podría compartir Porque luego traigo la fruta Y así En donde les podría compartir En un siguiente video Pues Más compras del mercado Por si todavía les interesa Y pues nada chicas Nada más les quería mostrar Así de rapidito Ahora si ya vamos a hacer la comida Porque ya es bastante tarde Y pues ya Vamos a hacer de comer Para sentarse en Andorita ¡Suscríbete! 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 Ya quedaron por aquí Los cigaritos Huelen delicioso Quisiera que oliera A mi casa Huele riquísimo Y pues nada chicas Aquí ya están Y ya los probé de sal Están muy buenos Y pues miren Está haciendo una sopita Para comer Sopa de moñitos Ya por aquí va Miren aquí ya guardé En este topper La mantequita Yo creo que si va a durar Como una semana Más o menos O tal vez 15 días No sé Voy a investigar bien Pero yo creo que si dura Para refrigerarla Bueno chicas Pues gracias a Dios Es nuestra cena Espero igual ustedes Estén cenando algo rico Con un cafecito Pues den provecho Muchísimas gracias Por acompañarme Y nos vemos En un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!